¡Hola y bienvenidos! Hoy voy a estar preparando unas ricas peras en vino. ¡Acompáñenme! Voy a comenzar por agregar dos tazas de agua a una olla mediana, una ramita de canela, cinco clavos de olor, una anís estrella y voy a dejar que hierva. Mientras tanto con el uso de un pelapapas voy a pelar 8 peras. Y ahora voy a exprimir una naranja. Le voy a agregar a la olla media taza de azúcar morena y le voy a mover. Le agrego un cuarto de cucharadita de vainilla y le muevo. Una vez que esté hirviendo le agrego dos tazas de vino tinto. También le agrego el jugo de la naranja y le muevo. Ahora le voy a agregar un poco de ralladura de naranja. Ahora le voy a agregar las peras a la olla del vino. Le voy a agregar una taza de agua y voy a dejar que se cocinen por alrededor de 20 a 30 minutos a fuego lento. De vez en cuando voy a voltear las peras para asegurarme de que se cubran con el vino por todas partes. Le voy a apagar a mi olla y voy a sacar las peras. Le voy a prender a la olla del vino y voy a dejar que hierva por alrededor de 20 minutos. Quiero que el vino se reduzca. Las peras están listas para ser servidas. Miren qué ricas se ven. Ahora solamente le voy a poner un poquito del vino encima. Espero que disfruten de estas ricas peras en vino. Que son muy rápidas y fáciles de preparar. Si te gustó esta receta, suscríbete a mi canal para que recibas nuevas recetas. Gracias y hasta pronto.